Hola, soy Juan José Cárdenas Valdés, director académico de nuestra modalidad y quiero darte a conocer este aula de gestión del conocimiento de nuestros estudiantes cuyo propósito es poner en valor el trabajo académico de ti y de tus compañeros a través de la selección y socialización de las mejores prácticas académicas que vamos recogiendo como evidencias del aprendizaje de todas las asignaturas de tu carrera y estas servirán de base para que puedas enriquecer tus propias experiencias de trabajo así como la de todos tus compañeros Aprovecha al máximo este espacio Esperamos verte seguido por aquí